En San Juan se unió la hoquera y el dolor en una ciudad que no sabía mal y se juntaron la herida y la sal y se sentaron y hablaron de miles de amores pasados que escriben la historia de dos corazones que se olvidaron de lo que es amar el testigo fue la orilla del mar que en algún momento los llevó a tocar y se juntaron la herida y la sal se dedicaron la noche pensando en que no habría roces ni besos ni abrazos ni ningún reproche tan solo una amistad y son dos corazones que en la noche se entregaron para darse cien mil razones para no caer de nuevo en las lágrimas del telón en los besos a escondidas, en las camas compartirás en historias que están muertas mucho antes de empezar al amanecer les vino a saludar sin saber por qué un beso le entregó y no supieron parar ese beso y rodaron los cuerpos por la habitación de los sueños encendió la magia de los bandoleros que roban al rico pa' desayunar la razón perdió la batalla sin saber que en aquel colchón de esa triste habitación se mataban a besos queriendo olvidar en sus sueños cediendo a la voz del deseo que saben que nunca se volverán a encontrar y son dos corazones que en la noche se entregaron para darse cien mil razones para no caer de nuevo en las lágrimas del telón en los besos a escondidas, en las camas compartidas en historias que están muertas mucho antes de empezar y son dos corazones que en la noche se entregaron para darse cien mil razones para no caer de nuevo en las lágrimas del telón en los besos a escondidas, en las camas compartidas en historias que están muertas mucho antes de empezar en los besos a escondidas en solo Gracias por ver el video.